Jesús, tu adiente en la cruz, es la entrega y la hermana de Jesús. Y siendo mi rey, ¿cómo puede ser que mueras por mi luz? Jesús, tu adiente en la cruz, es la entrega y la hermana de Jesús. Jesús, tu adiente en la cruz. 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 El cerebro es un amor Gracias